hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un vídeo un poco popurrí os voy a enseñar un par de labores que terminé hace bastante y no las tenía enseñadas ahora avances no puedo enseñar porque sabéis que estoy con la oposición que ahora os diré el resultado de mi primer examen y entonces como no puedo no puedo bueno tengo avances pero son muy pocos y no no dan para un vídeo la verdad entonces pues os voy a enseñar estas dos labores os digo el resultado de mi examen y os voy a enseñar tres revistas de las labores de ana yo soy bastante asidua a las revistas luego últimamente bordo poco porque me aficionado mucho a los kits pero tengo revistas un día os tengo que hacer cuando tenga esto un poquito organizado un reportaje un poquito rápido vale de todas las revistas que tengo pues desde el año 1995 que tengo la primera no concretamente de labores de labores de ana pero sí de de labores del hogar de cuadros de de cuadros de artime de labores de ana tengo entonces os quiero os quiero hacer un día un poquito de más o menos de lo que tengo de hecho las que bordáis desde hace 20 años o más como yo empezamos todas con lo mismo que con las revistas y bueno pues os voy a enseñar porque yo no soy muy aficionada a los samplers pero vi la de country aluciné o sea aluciné me encantó me encantó fue una revista que dije madre mía esta revista tiene que ser mía y tengo que decir que ya es mía luego os la enseño vale es una pasada si os gustan los sampler por 4 con 50 tenéis aquí 15 sampler muy bonita la verdad que es muy bonita y cogí esa ellos me han mandado esta de punto de cruz de navidad que es una pasada yo adoro la navidad y hay hay concretamente labores preciosas luego las enseño y tengo esta que aunque nos guste el password que yo no entiendo porque nos gusta es preciosa porque tiene unas ideas para si no os gusta el password pero os gusta la costura creativa es una preciosidad incluso con combinando de las cosas las ideas que vienen aquí con punto de cruz y todos se pueden hacer unas maravillas increíbles de verdad increíbles luego luego las vemos pues bueno os voy a enseñar las dos labores terminadas tengo que decir una cosa como sé que hay una compañera que creo que era no hay no me acuerdo de tu nombre creo que eres cristina de cruz peti puede ser no lo sé pero sé que por unas compañeras me he enterado que pedías el apoyo de las youtubers para de las demás compañeras para lo de el problema que habíais tenido con lo de el revés de las labores por decir que tienes mi más absoluto apoyo que hay que ser muy tonto así muy tonto para fijarte una cosa es que tú hayas aprendido en el colegio o con las monjas o con quien sea hacer un revés perfecto que es la que lo haga muy bien a mí sinceramente nadie me ha enseñado a hacer un revés perfecto pero ni quiero aprender porque yo lo que quiero es hacer las cruces perfectas pero a mí el revés es que de verdad que me trae yo no si tuviera que bordar alguna vez una toalla un babero un mantel pues entonces me ha me ha me aplicaría no pero como no es mi caso de momento pues la verdad que ni me preocupa me da lo mismo y bueno no he puesto a posta así la labor por eso pero vamos que ahí está mi revés pero que me da igual que si el hilo va de aquí aquí o de aquí aquí o de aquí aquí porque la labor es mía absolutamente y yo hago esto para hobby nada más vale y bueno quería recordaros un ya lo dije en otro vídeo que se lo había oído a mairena de nuestra compañera del canal cruz y raya en un en un borda con borda conmigo suyo de su canal que hablaba pues de los comentarios desfavorables hacia personas y tal no concretamente hacia ella pero hacia personas diciéndolo recordando los tres filtros de sócrates yo creo que os lo comenté también en otro pero os lo voy a volver a recordar por si alguien no lo ha oído y llega ahora a mi canal sinceramente antes de decirle a una persona algo desagradable vale me estoy refiriendo en concreto a esta persona que le pasó lo del revés los tres filtros el primer filtro de sócrates quiere decir si lo que vas a decir es absolutamente cierto hace esa pregunta es cierto vale lo pasa dices bueno pues venga voy al siguiente filtro es algo bueno para la persona no pues entonces ya te callas vale el revés puede ser para ti horroroso para ti bueno pero pasas el siguiente filtro que es algo bueno para la persona no pues ya está calladita y el tercer filtro bueno en este caso ya no pasarías el segundo pero si lo pasarás porque no sé porque lo pasarás es necesario que le cuentes eso a esa persona pues yo creo que tampoco no porque no creo que pues no pueda vivir con ese comentario sin ese comentario entonces la boca calladita estos tres filtros son súper importantes si queréis buscarlo en google y los leéis los tres filtros de sócrates vale y lo que quiere es eso que si no es cierto no es bueno y no es útil mejor cállate bueno y ya dicho esto primero deciros para todas las que me habéis preguntado por mi examen deseándome suerte muchísimas gracias a todas prometo que cuando acabe con mi examen os tengo una recompensa a todas las suscriptoras y suscriptores pero de momento no me da la vida para más ahora bueno he aprobado el primer examen con una nota yo 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 a ver pues siempre esperas más porque el sacrificio es mucho pero bueno he sacado un 7 y ahora me toca pues hacer el de informática bueno ya ya con este ya estoy súper feliz porque bueno las que me conocéis sabéis que ya estoy trabajando en una consejería llevo desde marzo y habiendo sacado un 7 si por cualquier cosa mi plaza la ocupara algún funcionario de carrera yo no me quedo en la calle porque me quedaría la primera de la bolsa con lo cual en dos o tres días te vuelven a llamar pero encima me he quedado la también en bolsa porque al aprobar el primero me vuelvo a quedar en bolsa no sé si me estoy explicando y esperamos que tengo trabajo para rato y que estoy súper feliz con mi trabajo con mis compañeros que son estupendísimos que me han arropado que me han acompañado que 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 son unos soles desde aquí por si alguno me ve que muchos besitos a todos y bueno os voy a enseñar las labores estas que tengo terminada este es un gráfico que os he ido enseñando durante todo el año pasado que lo empezamos a hacer por bloquecitos unas amigas y yo y pues yo creo no me acuerdo os pondré en pantalla cuando lo termine o si no esperaros un momento que me voy a por el cuaderno bueno pues ya tengo aquí mi chuletita de yo lo único que apunto no apunto las puntadas no la verdad que no me interesa saber lo que lo que bordo cada día entonces yo apunto el nombre del gráfico por si alguna vez alguien me pregunta o yo misma se me olvida la tela que he usado el town los hilos más o menos y cuando lo empezado y lo terminado pues bueno pues eso por curiosidad más que nada y mira aquí tengo apuntado que es el primero terminado del 2021 estamos en noviembre y todavía no lo enseñado pero bueno lo terminé el 30 de mayo lo empezamos el 2 de agosto del 2020 o sea del año anterior y vamos haciendo ya os digo un bloquecito cada cada mes y lo terminamos vamos yo concretamente el 30 de mayo vale la tela es una lugana el color es preciosísimo es un rosa empolvado esta es una lugana 25 junto con la ida 16 creo que es una de mis telas favoritas la lugana 25 que podría ser la lugana 28 que es más no pues no es a ver tengo también lugar a 28 pero es esta en concreto me encanta me encanta y los he usado de todo he usado dmc he usado cxc y he usado de todo esto es lo bueno de estos de estos proyectos que aquí te puedes es pues la tela es un gustazo es de dmc vale la tela se la compré a comprar una chica de barcelona que la vendía os voy a bajar aunque no veis así mis adornitos de navidad pero lo que interesa es el el gráfico o sea el gráfico el proyecto ahora os lo porque como es más grande ahora todo lo echaré más para acá vale y ahora lo pondré veis cada mes íbamos haciendo pues un cuadradito de estos aquí tengo que planchar lo más porque aquí no le he dado para borrar las marcas del frisión me he dado cuenta y bueno lo plan lo plancho para quitarle las posibles marcas luego lo meto un poquito a remojo con un poquito de detergente de o un poquito de mistol a veces o sea no mistol vamos lavavajillas vale y y mirar es muy bonito creo que cambié algún color pero no porque no no porque yo quisiera cambiárselo sino porque no tenía en concreto ese número y entonces pues fui haciendo de hecho el original no es con hilos dmc es con hilos no me acuerdo ahora con otro tipo de hilos que van como cambiando y tal entonces yo pues adapté la versión a dmc a la a lo que es la la tabla de colores y había uno que en concreto no tenía eso pero como tengo la tabla de la tabla de colores la carta de colores perdón pues mire el que más se asemejaba y fui cambiando y bueno mirar aquí yo he puesto mis iniciales paloma rodríguez rodríguez el año en que lo he terminado y esto es la frase de aquí mirar tengo que planchar los tengo algunos que no que no lo he planchado bien yo creía que sí que lo había plancha bien pero bueno bueno pues esta es la frase que venía yo no yo no la he he cambiado la he hecho exactamente igual me dio una alegría enorme cuando me coincidió la cenefa estas cenefas que encuadran el trabajo a mí me encantan pero claro hasta que no las acabas no te no sabes si has contado mal y encima en Lugana me encanta cómo quedan las cruces en Lugana me gusta muchísimo es que quedan perfectas aquí hice como dos luces dos ventanas encendidas en esta casa las casitas parece que no pero ostras aquí tres casitas encendidas tienen tela las casitas madre mía tienen una cantidad a mirar unos mirlos con las ovejitas me encantan aquí esta casita esta está toda apagada está están de vacaciones y en esta igual son vamos a mí me parece que es un trabajo precioso y es un trabajo precioso que eligiendo la tela correcta nunca vas a fallar es un trabajo que no sé a mí me encanta tengo ganas cuando ya acabe con todo de plantearme los que voy a enmarcar este va a ser uno de ellos y llevarlo a enmarcar para exhibir mis mis trabajos en mi casa por cierto lo voy a marcar por el frente no por el revés es broma es que yo ya que queréis que os diga yo estoy en una etapa de mi vida a mí es que estas cosas me superan sabes esta es como soy alérgica a las estupideces a las tonterías y que no lo entiendo pero bueno que que a ver que no estoy porque como luego lo hay gente que lo mal interpreta todo no me estoy metiendo con la gente que sabe hacer el revés perfecto sino con las que critican que la que no lo tiene perfecto no está haciendo punto de cruz es igual que como las que dicen que la que hace un cuadro impreso no está haciendo punto de cruz se puede ser más tonta se puede ser más tonta que decir que no estoy haciendo cruces bueno no es que a mí no me lo ha dicho nadie desde luego porque sinceramente yo con esas tonterías no puedo pero se puede ser más tonta como no va a estar haciendo punto de cruz que el punto de cruz son cruces que no queráis ver lo que no es sale punto de cruz son cruces no no son no sé yo que sé fórmulas magistrales ni nada eso no no son cruces entonces da igual que la hagas en una tela blanca que en una tela impresa exactamente lo mismo bueno pues nada es que llevo mucho tiempo estoy tengo ganas de reivindicar yo mucho tiempo callada yo no doy no suelo dar la callada por respuesta a mí me gusta contestar si es a la cara mejor todavía pero yo no soy de las de callada por respuesta no soporto a la gente de callada por respuesta lo siento bueno el otro que terminé fue este este kit de letty stitch que me ha parecido vamos siempre me ha parecido precioso y es dedicado pues a los padres para el día del padre y este os digo ahora mismo cuando lo empecé lo empecé el 6 de febrero de este año y lo terminé el 23 de octubre pero tengo que decir que este cuadro estaba terminado prácticamente al mes lo que pasa que como hacía bordas conmigo lo fui dejando para rellenar estas letras que me faltaban de aquí por si hacía un borda conmigo que no tenía que estar mirando al esquema y al final el otro día como empecé luego ya con la con la oposición y todo pues mira no lo momentito bueno pues lo fui lo fui dejando por eso y por eso lo he terminado más tarde pero no porque se tarde porque es una maravilla tengo que aquí apunté que me dio problema uno de los hilos creo no sé si creo que no tengo ninguna hebra creo que no que no tengo ninguna hebra bueno es el hilo negro y plateado que viene ahora os lo enseño porque ponía a usar dos hebras era imposible separar dos hebras de de a ver ahí separar dos hebras entonces yo lo hice con todo lo que venía completo y al final me casi casi que bueno no casi casi no me faltó porque había algo más que iba había que perfilar algo también con este color ahora ahora entenderéis lo que os digo bueno esto es lo que me ha sobrado que como veis está muy bien vale de los aquí venía el otro hilo el de el de brillo pero creo que esto es un fallo creo que esto es un fallo que a lo mejor alguien o sea no está testado y entonces este este hilo no no es el correcto o si es el correcto pero poner más cantidad eso es lo que creo que qué pasó con esto ay que se me cae mirad me refiero mirar aquí se ve claramente vale en las estrellas y en la frase del medio se ve el hilo que digo que por cierto queda precioso bueno pues había algo más que venía bordeado con ese hilo no me acuerdo si era la frase de arriba o las propias estrellas algo así pero ya no me dio porque yo usé ya os digo que era imposible separar dos dos hebras y yo lo usé todo y me dio justo para para terminarlo así y bueno la frase que dice es tengo un héroe y él se llama papá me parece una frase muy bonita para cualquier padre pues eso es una frase que dice mucho con eso y bueno este le planché un poquitín por encima pero como veis todavía se nota la marca para quitarle las marcas que tuviera de frisson aunque yo no suelo marcarlos enteros hay algunos que sí pero no no suelo imagina por la pereza que me da y y bueno un momento y bueno y esto esto es todo de las dos de las dos labores terminadas tengo también el del día de la madre como uno del de del día de los enamorados y bueno son unas labores pequeñitas sencillas que sirven también para llevar a cualquier sitio y bueno es que me encanta me encanta mirarlo era es una ida rústica de de count 16 pero bueno os estaré dejando por aquí arriba el vídeo donde os lo enseñé si lo encuentro creo que sí espero que sí y si no pues os veis mis vídeos y bueno pues esta es otra labor tengo que comentaros que tengo un proyecto que llevo como un año y pico dos años que es un proyecto que en realidad es de es para password pero se puede adaptar muy bien a punto de cruz y os comento yo guardo las labores que todavía no están enmarcadas así en un rulito vale bueno pues en password si buscáis block roll que os lo dejaré por aquí escrito es un rollo como con una mantita si puedo os dejaré alguna foto por aquí donde tú extiendes los bloques enrollas y atas con unas cintitas y entonces se quedan protegidos los bloques pero yo he pensado adaptarlo al punto de cruz y lo tenía pensado desde hace mucho imaginaros pues así de ancho como está este y es un bloque del que sale de aquí una tela vale entonces tú aquí pones las telas los proyectos terminados luego empiezas a dar vueltas enrollas toda la tela y se ata os dejaré ya os digo una foto si puedo vale y pues ese proyecto le tengo pensado además lo quiero hacer en breve para hacerlo ahora más rápido lo que voy a hacer es simplemente la mantita acolchada con unas cintas y yo la voy a enrollar sobre estos proyectos y luego haré uno para los bloques de password que ya lo haré con el rulo y si queréis y si os interesa os puedo hacer un tutorial pero esto será para más adelante vale pero acordaros se llama block roll o guardaproyectos o guardabloques vale o portabloques vale o cuando alguien está apuntada a clases de password y entonces tiene que llevar los bloques pues a la academia a un sitio a otro pues es común para portarlos vale y yo creo que se puede adaptar muy bien para guardar todos nuestros proyectos de punto de cruz vale entonces lo voy a hacer y os haré el tutorial si queréis y bueno pues ya lo último os voy a enseñar las revistas y ya está bueno pues espero que os haya gustado este vídeo y nada que nos vemos en próximos vídeos hakuna matata vive y deja vivir y acuerda acuérdate aplica el el triple filtro besitos adiós